¿Qué digo? Jaime. Jaime es el hombre de mi vida. Y no sé, la quiero mucho, si es que qué le voy a decir, que me acabo de casar con ella. Buenos días, bienvenidos. Estamos aquí reunidos para celebrar el matrimonio civil entre Jaime y María José. Al fin llegó el día de la boda. Un año entero hemos estado esperando a que llegara el 7 de junio y ya está aquí. Parece que fue ayer cuando Jaime y yo nos pegábamos en el coche de nuestros padres. A ver cuál de los dos era más brutito. Normalmente ganaba yo, porque el bobalicón de mi hermano me dejaba ganar. Con 25 años empezó la carrera de comunicación. Un poquito tarde, pero estoy seguro de que lo agradece todos los días de su vida, porque allí conoció a una tan bien tardía María José. A eso se le llama destino. Pues conocí a María José el primer día de clase de facultad. Nos vimos desde el primer día. Dice que él vio una chica morena con los ojos así de grandes. En realidad fue la única persona que me llamó la atención. Y yo vi un tipo muy, muy raro. Sé que yo a ella no le llamé, no se fijó en mí hasta más adelante. Porque claro, yo era así antes como un poco una pijaza así, un poco tonta. Pero sí que es verdad que fue el primer día, fue casi amor a primera vista. Si tuviera que ir a escribir una buena persona, ahora mismo me acordaría de Jaime Arante y no tengo ningún género de duda. Un buen hijo. Nunca nos ha dado un disgusto. Ha sido muy cariñoso. Ha sido responsable. Ha sido bueno. Ha sido un hijo del que sentirse orgullosa. Mi hija es guapa, buena y una fantástica hija. Es más allá que un familiar. Para mí María José representa una de las formas más avanzadas de amor. Muy cariñosa, muy alegre. Está todo el día una pinchecha, como ella dice. Pinchecha. No sé estar sin ella ni ella sin mí. Pinchecha. Pues pinchecha es María José. Pues es una pareja que se complementa muy bien. Me ha hecho ser más valiente, yo creo. Más decidido. Y pues bueno, me imagino que como todas las parejas, da lo que yo no tengo. Pero creo que es la pareja ideal para una persona explosiva y dinámica como mi prima. Lo que a uno le falta lo aporta al otro, lo que se complementa, yo creo a 100%. Que mejor puedes conjugar con mi hermana. Se dice que cuando una hija se casa se la pierde. Y yo creo que no he perdido una hija. He ganado un hijo. Trova que trova, trovando, la fiesta va a comenzar. Alegría, regocijo, cuchufleta general. Estos años tan bonitos que habéis vivido en Madrid, con sonido de campanas, nos han traído hasta aquí. Una boda sin tacones, en el campo, que alegría, a 1200 de altura, se subirá la sangría. No, 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 no. Amor auténtico, como en verdad muy pocos hombres pueden concebir. Amor que es una religión, que edifica al ser amado, cuya vida emana del fervor y de la pasión, y para el que los sacrificios más grandes son los gozos más buenos. Yo, Jaime, te quiero a ti, María José, como esposa, y me entrego a ti, y prometo respetarte y serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la pobreza, todos los días en mi vida. Yo, María José, te quiero a ti, Jaime, como esposa, y me entrego a ti, y te prometo respetarte, y serte fiel en las alegrías y en las penas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días en mi vida. Yo, como alcaldesa del municipio de Rascafría, doy por celebrado este enlace, y os declaro unidos en matrimonio. Muy besaro.